¿Cómo te va, querido José Eduardo? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Rubén. Quería decir... Algún día nos tenemos que juntar para hablar de varias cosas de esas, ¿no? Porque no solo eso, yo digo que hay mucho comunicador, como se dice ahora comunicador, bueno, hay mucho comunicador que en su momento se creyó como verdad revelada lo del cuarto poder, no había estudiado mucho castellano y no sabía que era una metáfora esa, ¿viste? Exacto, exacto. Bueno, eso es un tema, ¿viste? Bueno, es por un lado, que puede seguirse usando, yo lo sigo usando, pero sabiendo el sentido que tiene, digamos. Sí, hay un amigo que invirtió la frase y dijo poder de cuarta, ¿no? Y bueno, también puede ser, pero esa es la consecuencia de los que no sabían que era una metáfora. Bueno, eso por un lado, hay poder de cuarta, así que imaginate, en general. Pero bueno, pero aparte de eso, en la actualidad también, creen en el periodismo, la comunicación como formador de opinión, digamos así, ¿no? Pero sería formador de opinión si cada quien expresa su opinión y tiene la capacidad de convicción para que los que lo están viendo, lo están escuchando, lo están leyendo, digan, pero yo estoy de acuerdo con esto, contribuye a formar opinión. Esto, formar opinión, es meter ideas en la cabeza ajena, es formar opinión para esta gente, para mucha gente. Entonces, bueno, algún día tenemos que juntarnos a conversar de esas cosas. Así como de la, por ejemplo, como una gran novedad del colegio electoral de Estados Unidos, que siempre lo ha tenido, sin olvidarnos que la Argentina tuvo colegio electoral. La diferencia sustancial que tenía, que en la Argentina se utilizaba un sistema de distribución similar al que se eligen los diputados, digamos, los diputados nacionales. Entonces, de cada provincia venían electores de uno y de otro candidato, digamos. En Estados Unidos, el que gana el Estado se lleva todo. El Estado, el de Estados Unidos termina siendo una elección indirecta, fundamentalmente porque es, este, elección de, el Estado es el que elige. En la Argentina se ve un poco la idea, cada provincia un voto, vamos a poner, por decirlo de alguna manera, cuando había un colegio electoral, porque era la definición del voto, una radiografía del voto de ese lugar, era la representación de los electores. En Estados Unidos, el punto discutible, digamos, que a uno puede no conformarlo, es ese de que el que gana por uno se queda con todo. Porque eso no es, no es, no se mía, digamos, una apreciación conducente a generar consenso, no, es todo lo contrario, el que gana por uno. Entonces, después, está de que, bueno, ganemos de cualquier manera. Yo voy, el que gana California creo que se queda con un paquete tan grande que después hay que ganarle... Sí, o Pensilvania. ...en los Estados Unidos, ¿no? Sí, o Pensilvania. Ah, claro. Que es el que pareciera que define la cosa. Pero yo insisto en esto, la creación del voto vergonzante, que debería darnos vergüenza a los comunicadores, no... Vos sabés que... Veá lo que te digo, va a pasar... No dejes... José... No dejes de ser una estrategia de cierto perfil de comunicador, digamos. Sí, bueno, pero que así lleva después a que ninguno sea a cargo de los resultados. Yo estoy cansado de comunicadores que no acertaron una elección nunca. Nadie se hace cargo, Rubén. ¿Qué va a hacer? Mirá lo que te digo. ¿Sabés con quién va a pasar esto? Con Milley. Con Milley. Milley es un candidato excelente para convertirlo en un voto avergonzante. El tipo aprueba todas las materias todos los días. Pero la intención de voto del ciudadano, las ganas del voto del ciudadano y la vergüenza que puede sentir por su voto, está demostrado que siempre ganan las ganas de votar. Porque la vergüenza se esconde en el cuarto oscuro cuando nadie te ve. Pero escúchame, yo tenía, vos sabés que yo en una incursión fallida en el sentido de cómo me fue en cuanto a resultados, fui precandidato en el año 87, yo, ¿no? Sí. En una guerra de tres que había en el radicalismo. Y mi consigna de campaña fue que en el cuarto oscuro manda usted, no importa quién lo lleve, decía yo en ese momento, ¿viste? Sí, sí, sí. Que se acostumbraba que los arreaban, los arreaban, los arreaban, ¿viste? Sí. Yo sin capacidad de movilización, sin esto, sin el otro. Bueno, así que por eso comparto plenamente lo que decís. Bueno. Bueno, José Eduardo, vamos a ver luego qué pasa. Yo estoy convencido que es como si hoy hubiera una elección, no sé, en Brasil. Suponete, imaginate una elección en Brasil hoy, Bolsonaro y Lula. Vienen todas las encuestas y me dicen, están igualados, están igualados, están igualados. Sí, debe de ganar Bolsonaro. Gana Bolsonaro. Ayer lo escuché, estuve viendo algunos informes y lo escuché a Nelson Castro. Y viste que ya han votado, ayer habían votado 71 millones de norteamericanos. Sí. Y Nelson Castro, en línea con esto que estoy diciendo yo, dice que estuvieron tratando de entrevistar a personas que ya habían votado. Y, por ejemplo, dos jóvenes, que encontró sobre todo jóvenes, le dijeron, no, 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 no hablamos. Y dice, pero no podemos saber a quién votaron. Si apaga la cámara, sí, le dijeron. Apagaron las cámaras, apuntaron para otro lado y los dos le dijeron, votamos a Trump. Pero ¿y por qué no quiere decir? No, 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 no tenemos miedo, no se puede decir algo. Y los que votan a Kamala, los dicen a los gritos porque quedan bien con sus artistas favoritos, viste, viste que los influencers y qué sé yo, todo eso. Entonces, si un joven dice en Estados Unidos votó a Trump, hasta algún amigo y todo le dice, anda, ya pasa a ser... Convengamos que en la hora de los influencers, vos diste el ejemplo local, la diferencia está en que nosotros no los conocemos mucho, pero la masa crítica del votante de Milley es producto de los influencers que tiene Milley. Sí, seguro. En un terreno en el cual uno no circula. No, bueno, pero el 35, no, no, sí, no, sí. No, 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 ya sé. El 60% de los votantes están en la franja esa que ya manejan esa plataforma. Y bueno, por eso te digo, pero bueno, pero es lo mismo. No se llaman comunicadores, pero son el reemplazo por defecto. Sí, Rubén. Bueno, vamos a hablar de tu presentación, vamos a hablar de tu presentación. Sí, porque te agarra Teresa después y te dice, a ti te lo ha pasado a charlar, sí, dale. Bueno, Teresa después de 50 años ya sabe el material que tiene entre manos, viste. Y sigue aguantando. Y que va a ser todo. Bueno. Bueno, decime, José, ¿qué tiene que ver esta presentación con la edición anterior de tu libro? ¿Con el libro primero? Sí. Tiene que ver que la anima el mismo elemento central, que es una preocupación que me ha agarrado, debe ser, algunos me dicen que es porque estoy ingresando aceleradamente en la VGE. Sí. Que es la de ejercer el reconocimiento en una comunidad que remisa a reconocer. Ajá. Ejercer el reconocimiento a lo que hicieron posible, que seamos lo que somos. Ajá. Viendo mal, en este caso más puntual, como tiene que ver con la educación y con la formación, digamos, uno puede decir, bueno, a uno le fue bien, a otro le fue mal, pero es una suerte de reivindicación, digamos, de lo que uno tuvo, ¿no? Es decir, en ese sentido se parece en cuanto al sentido que tiene el libro. El libro empezó siendo, vos tuviste acceso a una versión que intermedia entre lo original y lo que va a salir ahora. Ajá. No es ni lo uno ni lo otro. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que va a salir ahora que me va a sorprender? No, sorprenderte no sé si te va a sorprender. Sí, seguro. Creo que, por ejemplo, te va a gustar, digamos. Yo recién me hicieron una entrevista y decía, y si tiene, mirá, le digo, yo creo que si tiene algo de más, este libro es que arriba, para toda la vida del corazón, le puse Escuela Normal de Chascomús, porque parece una fanfarronada normalista, ¿viste? Porque en realidad habla de mucho más que de la Escuela Normal de Chascomús. Porque después que yo hice eso, pensé en que no podía dejar de contar, de rendir mi homenaje a mis maestras y contar los tiempos de la infancia y de cuando iba a la escuela primaria, y después entonces fui a la escuela 2, que fui allí hasta quinto grado, y pedí los archivos y me recorrí las planillas porque no quise dejar afuera a nadie, porque una cosa que uno se acuerda, y por ahí se te puede haber pasado, uy, este chico fue conmigo a la escuela, y ¿dónde está? Y no lo he visto. Bueno, algunos de los cuales me he encontrado posteriormente, telefónicamente, porque ni están en Chascomús, yo decía, será, no será, quién será este, bueno. Así que está hecho a conciencia de que estén todos, tanto las maestras como los alumnos, cuento cosas de ellas, de esos, y cuento cosas de la vida en Chascomús en cada momento, ¿no? Cuando era chico, cuando era más o menos, cuando era un poco más grande. Y después habla de los profesores, también con algunos me he encontrado últimamente, y he podido hacerle alguna entrevista a telefónica y conversar, que me cuente, nada, es más que entrevista, que me cuente cómo les va gente que se ha ido de Chascomús hace 50 años, 45 años, y que no los vimos más, y bueno, que en el reencuentro conversamos de cómo éramos en aquel tiempo, digamos, con la mirada de ellos, ¿no? Bueno, y el libro tiene un capítulo también que se llama Por Amor al Arte, donde cuenta qué hacíamos los chicos primero, o los jóvenes, o los adolescentes, fuera de la escuela, ¿no? Con las incursiones artísticas, con los grupos folclóricos, con los grupos de los coros, los cuerpos de danza, es decir, con una serie de cosas que gente que hoy todavía muchos viven, pero que hay algunos que ya no, pero que son, digamos, de 70 para arriba actualmente, hacían en aquel tiempo, ¿no? También para mostrarle a veces a los chicos jóvenes de que el mundo no empezó a hacer, ¿viste? Que antes se hacían cosas también, ¿viste? Que había gente que cantaba, gente que bailaba, y gente que salía, y bueno, va teniendo... ¿Qué se creen, José? ¿Qué se creen? Que nos criamos cazando cachitlas, decíamos. Y así como decían los de antes. Y te voy a dar un ejemplo de lo que quiero significar, lo que tiene vínculos con la normal en este caso. Bueno, vos sabés que en el año 60, más sub-60, creo que es, unos chicos que iban a quinto grado en la escuela normal, al final de la escuela normal, decidieron formar un grupo musical. Eran Enrique Zavala, el doctor Enrique Zavala. El doctor Enrique Zavala, sí. Mario Medina, Raúl Unzo, el Zapito Unzo, no sé si te acordás de los años que se fue de Chasmus. Sí, sí, sí. Boliseas. El Zapito Unzo, que llegó a tener un auto de colección, un Studebaker de tres filas de asiento. ¿Te acordás? Sí. ¿Eh? Y, sí. ¿Viste que me acordó? Y Jorge Borrallo. Querido, por... Y la maestra de música les daba permiso para ir con el bombo y la guitarra, y en la clase de música, le mostraban a los otros compañeros lo que iban sacando nuevo, digamos, ¿viste? Sí. Hasta que conformaron y debutaron en otra escuela, hoy 502 o 513, no sé, hoy. Que están sobre la calle Bolívar, ahí por el hogar San José, por ahí. Sí. Y ahí debutaron ellos. Bueno, y después, cuando fue al secundario, Jorge Borrallo se abrió como solista, a Bolívar, tomó por otro camino, pero me refiero. De esas cosas tiene varias anécdotas, ¿no? Sí. De modo que hay varios relatos. Va a ser muy atrapante, muy atrapante. Así que a mí me parece que está lindo, está bueno. Yo estoy contento, tiene algunas reflexiones también, porque naturalmente la educación para los que... Yo me formé en la escuela normal y soy maestro, digamos, en cuanto al título con el que salí. Sí. Y eso un poquito le queda a uno en su alma, en su corazón. Y la educación siempre ha sido una preocupación, una preocupación muy grande. Entonces yo tomo como referencia, como cosa autoreferencial, digamos, la escuela a la que fui en el primario, la escuela a la que fui en el secundario, cuando tuve la oportunidad de ser consejero escolar, que es el único cargo electivo que tuve que ejercer, digamos así, y mi paso por la función pública en cuanto haya tenido que ver algo con la escuela. Entonces, cuando yo tengo la suerte, porque cuando a veces se despotrica contra la política y contra los gobiernos, y contra este y contra el otro, yo a veces digo, digo, yo he sido afortunado porque tuve una militancia política, en el año 73, con 23 años, fui llamado por Miguel Ángel Toche a ser su colaborador, yo pensando que me iba a hacer un trabajo para hacer el chico los mandados, te digo la verdad. Y terminé siendo secretario de Acción Social y Educación con él. Y tuvimos la suerte, la oportunidad, pero también la decisión, tuve el intendente obviamente, y se puso en funcionamiento la Escuela Municipal 2. ¿No? Que es la que está en el acceso norte. Sí, 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 sí. Bueno, pasó el tiempo. En ese momento yo era el más joven de los integrantes del gabinete de Miguel. Y 10 años después, cuando va a Juan Carlos, que me llama, me invita a colaborar con él, yo tenía 33 y fui el más grande del gabinete. Esto, querido José también, para aquellos que por ahí creen que nosotros nunca fuimos jóvenes. Claro, que han descubierto, viste que el año pasado, hace 5 años, parecía que habían descubierto la militancia juvenil y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, yo a los 18, José Eduardo, para agregarle a lo tuyo, a los 18 años, digo, lo que era la política de antes, ¿no? Yo a los 18 años, ya de los 17, 16, militaba en defensa comunal en General Paz. Sí, señor. Con Alberto Ferrante. Este, este, y íbamos todos los actos, y me tocó la elección del 73, y este, íbamos a los actos y hablaba Alberto, que leía, no era, Alberto nunca se preocupó mucho por ser un gran orador, aunque, aunque era un tipo ilustrado, para aquellos que después con los años dijeron, Alberto no sabía leer y escribir, viste, ellos no sabían quién era Alberto Ferrante. Alberto era un tipo ilustrado, pero no tenía necesariamente, porque tenía un gran discurso. Y entonces, Alberto iba, cerraba los actos, leyendo, y después que terminaba, decía, bueno, y ahora, este, para cerrar este acto, va a hablar el presidente de la juventud acá, que este sí tiene un discurso, y cerraba yo los actos, en serio, te aseguro. Cerraba yo los actos, un disparate, ¿me entiendes? Che, ahora que vos asombraste a defensa comunal, cerrar un tema, otro, una de las apostillas, digamos, que tiene mi relato del secundario, es que a mí me tocó, en cuarto año, tener una representación, una expresión multipartidaria ranchera. A ver. Porque fueron mis compañeras. A ver. Elda Ferrante, que naturalmente era de defensa comunal. Está escuchando, Elda nos escucha todas las mañanas, y está con la querida Chela. María Rosa, María Rosa Santi. Sí, María Rosa, sí, querida María Rosa. Sí, también debe estar escuchando. Y Liliana Rey, que era... Liliana. Militante radical. Sí. Liliana, Liliana almuerza, te digo, la querés encontrar, todos los jueves, religiosamente, almuerzan con Lucho López, con su esposo, todos los jueves en el Centro de Educación Física, y llevan parte de los insumos para almorzar, los llevan ellos. Por ejemplo, Lucho se come cuatro huevos fritos. Pero los lleva porque son de campo, entonces el back... El Lucho, Lucho llega con los huevos. No, no, no. Bueno, esa es otra. Tiene de esas, tiene muchas el libro, ¿viste? Porque realmente me entusiasmé. Bueno, mirá, vamos a mandarle saludos, José Eduardo, vamos a mandarle saludos a Virginia Luteri, a Siluina Gina, a Mire Infante, a Alicia Sachi, a Nenina Guerra, que dice hermosos recuerdos, tu promoción, José Eduardo, fue la primera del nuevo edificio 67 y yo pertenezco a la última de la Escuela Vieja. Bueno, a Juan Manuel Cuello, a Mónica Mazuli, a Hilda Brandi, a María Lucía Borda, a María Cristina Ferrante, entre otros que escriben y están expectantes por la presentación. Están entusiasmados, vos sabés que están entusiasmados y sobre todo la gente que es más grande, pensando qué me vas a venir ahora con la lucha, educación pública, es la que tenemos nosotros, dicen ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, pero realmente estoy contento, expectante, pero estoy entusiasmado. Nos quedamos sin tiempo vos y yo, decime, ¿cuándo es esto? La presentación va a ser el viernes 15, porque no conseguimos fechar los libros, yo los tengo en casa, pero la presentación va a ser el viernes 15 a las 20 horas y ya que nos fue bien en la otra vez no vamos a cambiar de lugar, nada más que en vez de hacerlo en la sala de espera lo vamos a hacer en el andén. Ajá, en el andén. Bueno, la próxima vez en el andén de la vieja estación. Si el tiempo no acompaña, lo haremos en la sala de espera. Bueno, la próxima vez te tomás el tren y lo hacés ir y vuelta a Mar del Plata. Bueno, ya por este año no va a haber más libros. Por este año no va a haber más. Repetime entonces, el viernes 15, 20 horas 20 horas en la vieja estación. En la vieja estación. Se llama El libro se llama Para toda la vida el corazón. Para toda la vida el corazón. Y no te puedo dar más datos de la presentación porque lo acaban de confirmar hoy a la mañana y todavía no sé quién me va a presentar, digamos, todavía no he visto eso, pero no he pensado así. José Eduardo, te mando un abrazo grande, querido. Es un placer hablar y escucharte siempre. Te agradezco mucho. Y nos estamos debiendo tomarnos un vino, ¿eh? Perfecto. ¿Eh? Si te da permiso, Teresita, qué sé yo. Gracias, gracias. Chao, José Eduardo. Gracias. Un saludo a toda la gente de rancho y a las chicas rancheras que se den por invitadas que sería un gusto que pudiesen participar de la presentación y si no, nos va a faltar oportunidad. Por ahí te lo mandamos a María Rosa, a Elda y a Liliana. Y nos pongamos en contacto. Perfecto. Chao, José Eduardo. Chao, viejo. José Eduardo Bonavita, docente, maestro, periodista, militante político, amigo, todos juntos y la presentación de este libro. Gracias.